Seré el cielo que me va, jamás me traeré por tu oscuridad. Tú, lo grimo, me siento, y yo, en quebrantá. Yo seré tu corredor de amor, tu mamá de la vida, jamás me trajo su voz. Yo y tú, tú y yo, si no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Yo y tú, tú y yo, si no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Yo y tú, tú y yo, si no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Yo y tú, tú y yo, si no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Yo y tú, tú y yo, si no dirás que no, 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 no dirás que no. Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé En la guitarra, Tolu Pueyo En las guitarras, Misen Puma En los coros, coreografías, Topia Alvarez Carlos Hidala Y como siempre, desde siempre, Helen Piquitoga Y abajo, el boss, el director musical, Miquel Irazoki Y un aplauso muy fuerte allá afuera para Sonido Para luces, para video, para monitores, backline, escenografía, montaje, producción Y que sepáis, que estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos Nunca nos olvidaremos de todos vosotros Nunca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!